Hoy por hoy, la verdad que no puedo ir a Venezuela. No podíamos dejar de hablar de eso. ¿Cómo lo vive tu familia? ¿Tienen alcance a las cosas básicas? Sí, mira, en realidad ellos tienen alcance a lo básico porque, bueno, por suerte, económicamente no es que están súper... ¿Cómo se consiguen las cosas? Porque ya no están ni en el supermercado. No están en el supermercado, pero está el mercado negro, lo que le dicen los bachaqueros, le llaman en Venezuela, que son los vendedores ambulantes, que se paran en una esquina y tienen harina, pan, aceite, jabón, pasta de dientes, papel higiénico, toallitas. Y ese producto, por ejemplo, una harina para hacer las arepas, que es una comida muy típica venezolana, ese producto en el supermercado, ponte que te sale 30 pesos. Bueno, ese señor lo vende a 1.500 pesos. Y mi familia capaz que tiene para pagar esos 1.500 pesos, pero solo le alcanza para eso. Además, lo que pasa en Venezuela es que, por ejemplo, vas al supermercado y tu cédula termina, tu DNI termina en 3. Entonces, el día 3 te toca el viernes. Los viernes puedes comprar aceite. Ponte que fuiste un martes y hay aceite, martes. Pero es un solito. Y te dice la chica, tú vienes con tu pote de aceite a ver, deme su DNI. Lo primero que tienes que hacer es como dar tu número. Pero, entonces, ah, no, usted no puede llevarse el aceite y te lo sacan de la mano. Así tú necesites aceite. ¿Entiendes? Esas cosas pasan en mi país. Bueno, y no te quiero hablar de los medicamentos, porque de 100 medicamentos solo se consigue el 3. Dijeron que los infectados de HIV no tenían medicamentos. Ni los de cáncer. Tampoco. Ni los de cáncer. Y medicamentos tan básicos como puede ser un hipertensivo, no los hay. Entonces, yo tengo que mandar medicamentos a mi familia y encima los tengo que mandar a escondidas. ¿Tenés problemas para entrar a Venezuela? Porque sos un referente que constantemente en redes sociales se está hablando de este tema. En contra de estos delincuentes que tienen tomado a... ¿No debes viajar a Venezuela? No. No, yo... Si viajaras, ¿qué te pasaría? Yo no tengo garantías en mi país, porque mi país en este momento es una dictadura, lamentablemente. Está bien que seas valiente y que luches contra esto, más teniendo tu familia ya todavía hasta el día de hoy. No, yo te digo, esta gente me robó parte de mi vida. Me robó mis vacaciones, mis diciembres. Me robó el poder de estar en el cumpleaños de mi mamá. ¿Entiendes? Porque si tú vives fuera de tu país, es fuerte porque, bueno, estás desarraigado. Más allá de que yo acá soy súper feliz. Pero ser exiliado y de manera obligatoria es peor aún. Porque saber que mi mamá se puede enfermar y que yo no tengo garantías que mi vida o el yo poder tener después mi libertad está en juego y no poder ir a verla, eso es algo que a mí me tortura. Entonces, por eso yo estoy luchando junto con nuestros nuevos libertadores, porque Venezuela está pasando algo muy interesante que el mundo lo está viendo. En Venezuela se está librando una batalla de libertadores. Estamos por libertar, por liberar a un país, pero liberarlos para defender los derechos humanos y los derechos humanos son universales. Y hace poquitos días una foto que pusiste de un chiquito todo baleado. Son muy duras las imágenes. Bueno, pero ahí estás violando el derecho del niño de ser protegido por un gobierno. El gobierno no le importa disparar contra un niño, contra una mujer, contra un hospital, no le importa. Entonces, el mundo está viendo horrorizado sin poder hacer nada, como hay libertadores que están peleando por los derechos humanos de todo el mundo. Porque tenemos que mostrar que eso no se puede hacer ni en una guerra. ¿Cómo vas a herir a los niños? Bueno, lo que pasaba en Siria, pero lo tenemos tan cerca que por eso nos pega a todo. ¿No tenés miedo que tu familia sufra represalias? Sí, claro que tenemos miedo, pero yo creo que ellos tienen muchos asuntos en que ocuparse y no en la familia de Katherine y Fulop. O sea, sería muy estúpido también pensar, pero igual mi familia corre peligro, como todas las familias venezolanas. ¿Ellos participan en marchas? Sí, todos participan. Lo que pasa es que mis hermanas son más grandes que yo y la verdad que las batallas las libran la gente joven. Si tú recorres un poquito la historia y de repente ves la edad que tenía San Martín cuando libró una cantidad increíble de batallas, cuando liberó a Argentina, te vas a dar cuenta que era un chico de veintipico de años. Tú dices, ay, era tan joven, porque uno se los imagina grandes, de cincuenta. No, mi amor. Yo te sigo mucho en las redes y vemos constantemente lo que subís, lo tremendo. No, es la verdad que yo estoy casi a veces agotada. Tenemos un video para comentar acá las dos. Tiene que ver con el presidente de Venezuela. Nicolás Maduro ha condenado los hechos y prometido una investigación. El presidente venezolano asistía durante el ataque al Parlamento a un desfile militar para conmemorar el Día de la Independencia. Un desfile que retransmitían en directo en ese momento la radio y la televisión públicas. Yo no condeno absolutamente esos hechos. Hasta lo de los todos en este momento. Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia. Los condeno y he ordenado sin investigación y que se da justicia. Paz, cielo, paz para Venezuela. No acepto violencia de nadie. El Tribunal Supremo venezolano ha asegurado que castigará a los responsables de lo que definió como barbarie en el Parlamento. En la escena internacional, Estados Unidos considera inaceptable lo ocurrido. Para Mercosur se trata de un avasallamiento del Ejecutivo sobre el Legislativo. Las críticas también han llegado de Colombia, Argentina, México y España, entre otros países. Es tan, pero tan indignante. Hay imágenes peores que estas. Hay imágenes peores, además como asesinan, porque son unos asesinos. Maduro a la cabeza, junto con sus secuaces. Cabello, padrino, el vicepresidente, todos los generales. O sea, no sé si viste el detalle del Guardia Nacional Bolivariano, que ya le quedan grandes ese nombre. Bueno, son guardianes de nada, son prostitutas del presidente. Que el presidente las está violando, así, a nuestros guardias nacionales, que son prostitutas. Prostitutas que se dejan violar. Como un alto mando de la Guardia Nacional Venezolana, tiene la banda de Cuba en el Día de la Independencia de Venezuela. O sea, la verdad que Maduro hace que se nos hierva la sangre a los venezolanos. ¿Cómo es la comunidad venezolana acá en Argentina? ¿Están unidos? Estamos muy unidos. Ayer, por cierto, había una marcha de argentinos por Venezuela. Yo no sé cómo fue, porque yo estaba con un problema con Oriana, estaba con, bueno, un problema no, estábamos con un evento muy importante. Y yo, la verdad, no pude asistir y estoy encima con él bailando y encima tenía tantas cosas. Hay gente que está a favor de este gobierno, de esta dictadura. ¿Cómo hacen? Son cosas inexplicables. Porque hay votos, pueden estar adulterados, pero algunos son reales. ¿Esta gente no ve esta Venezuela? Mira, se compran voluntades y a esta gente lo que le pasa es que están todos muy involucrados. Mi país es un narcoestado. A este gobierno no le interesa el pueblo. Este gobierno, si los puede exterminar, los extermina. Y de hecho, a la prueba me remito porque definitivamente está matando a los venezolanos. El año pasado, Pampita, murieron 10.500 bebés recién nacidos en un año. Un año, 10.500 bebés juntos con algunas de sus madres. Entre ellas, casi 800 mamás murieron. No te quiero decir los niños desnutridos, más la gente que muere y los niños que mueren de cáncer. O sea, ellos realmente nos quieren exterminar porque vendieron la patria al narcotráfico, al castrocomunismo. Y se metieron en Venezuela para ir por toda Latinoamérica. Nos venden la franquicia castrocomunista para que avanzar con el poder del narcotráfico. ¿Sueñas con volver a Venezuela? Lo sueño todos los días. Sueño con todos mis compañeros, con todos mis colegas demócratas. Porque ya no somos oposición. Porque tú dices, hay votos. Y en realidad eso no son votos lo que ellos tienen. Ellos compraron voluntades. Nosotros somos los demócratas que queremos una Venezuela libre. Y yo me voy a abrazar muy pronto seguramente con todos mis compañeros artistas, periodistas. ¿Es inminente el cambio? ¿Lo sentís venir? Yo creo que lo siento venir. Estamos en un momento muy crítico y es el momento más duro. Y acá es la... Bueno, de hecho, hace poco entraron a la Asamblea Nacional los violentos. Porque encima el gobierno armó a civiles para que defendieran la revolución. Entonces hay paramilitares que se llaman los colectivos, que son los que matan al pueblo a quemar ropa. ¿No tenés miedo, Katy? ¿Te veo tan embanderada con esta causa? Sí, claro que tengo miedo. Pero yo creo que el miedo se te va cuando dices que tu familia puede morir. Cuando ves a tanto a gente joven sin futuro. ¿Sabes lo feo que es eso? El que no haya futuro en un país. Yo porque es mi país, yo no sé si la gente... Yo pienso que mucha gente está como... ¿Cuántas familias están divididas? ¿Cuántas no pueden volver? ¿Cuántas no pueden salir? No, y además madres que se quedaron sin hijos, no solo porque se los han matado o porque están presos, sino madres que han tenido que despedir a sus hijos porque sus hijos se fueron a buscar un futuro. Porque los jóvenes... No todos pueden dejar su lugar. No, yo tengo un montón de sobrinas que están en Venezuela. Mis hermanas no se pueden ir del país porque, ¿cómo hacen? Económicamente no pueden emigrar. Entonces tienen que quedarse ahí. Y la verdad que es fuerte pensar que ellos... ¿Qué te cuentan tus hermanas? No, es la tristeza, que es un desazón. Y tratan de sobrevivir, por supuesto. Es verlos cada vez que son menos en las familias. Las fotos familiares eran inmensas. Me acuerdo de esas fotos que se metieron todos juntos. Y ya no podemos. Temporadas allá. Sí, que iba con mis hijas. Las navidades, que son las más lindas porque como que nos poníamos todos de acuerdo en pasar las navidades juntos, ¿no? Aunque sea una fecha. Y la verdad que cada vez la familia venezolana está desmembrada. Le han hecho un daño que nos va a costar mucho salir adelante. Pero yo creo que nació una nueva generación en mi país y lo ves en esos luchadores. Muchos valientes que están luchando. Yo no lo puedo creer lo que son esos muchachos. Además la creatividad del venezolano, del caribeño. Y nos han dedicado una cantidad de videoclips, videos de todas partes del mundo. Un lugar donde reina la alegría, la belleza, la naturaleza. Claro. Vienen todo. Tenemos todo para ser felices. Y eso yo creo que en parte fue el mal de Venezuela. Tenemos mucho petróleo. Tenemos mucha minería, oro, aluminio, bausita. Y eso ha sido la desgracia de Venezuela. Hemos caído en manos de delincuentes constantemente. Hay que soñar. Yo sueño. Todo es posible. Yo sueño como una Venezuela libre. Más con esta generación valiente que viene. No sé tanto tenerte en el programa. Ay, qué bello hablar contigo. Eres muy buena entrevistadora. No, qué lindo. Y tú sabes que yo te quiero mucho. Tener esta posibilidad de hablar así tranquilos de todo, ¿no? Sí, qué belleza. Qué belleza. Y tú sabes que yo te quiero mucho siempre. Sí, nos lo conocimos hace mucho. Te defendí mucho y siempre. Bueno, me invitaste a tu casa bella. Gracias. Conocí a tus hijos. Me encantó que vengas a visitarnos hoy acá. Lamento mucho lo que está atravesando Venezuela. Y también soy una que está rezando para que salgan adelante. Gracias. Fue muy fuerte tenerte acá y verte tan conmovida. Gracias. Bueno, no me quiero despedir así, pero... Que puedas abrazar a los tuyos las veces que quieras siempre. Un gusto. Tenemos que seguir con el programa. Vamos a pedir un corte para que nos recuperemos. Y volvemos en un ratito acá con Pampita Online. Un chat con Pampita Online. ¡Gracias, galera! Un saludo.